San Fernando, Tamaulipas, recordado por haber sido en 2010 escenario del secuestro y asesinato de 72 migrantes, vuelve al ojo del huracán, esta vez por el secuestro de 22 personas que simplemente viajaban a bordo de un autobús. El secuestro ocurrió cuando el autobús circulaba a la altura del kilómetro 79 de la carretera San Fernando-Reinosa, el jueves 7 de marzo. De acuerdo con el chofer de la unidad, los responsables del plagio iban a bordo de unas camionetas pick-up tipo lobo. El comando armado cerró el paso al autobús de la línea Transpaís y bajó a los migrantes. De manera inmediata, las fuerzas federales implementaron un operativo de búsqueda sin encontrar a ningún rostro de los desaparecidos. Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, aseguró que hasta el momento no se ha recibido denuncia alguna ni hay registro del secuestro de los 22 pasajeros del autobús, en un punto de referencia donde la violencia e inseguridad se vive a diario. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que los secuestrados en San Fernando son migrantes y que no se tiene registro de que hayan desaparecido, es decir, no existe denuncia alguna. Asimismo, comentó que aún no se tiene claro si están desaparecidos o si cruzaron la frontera, dado que solo se tiene la declaración del chofer, por lo que se ha pedido información a Centroamérica y Estados Unidos sobre el camión. Omar Patiño, Almohadazo.